Cuando nos dan de alta, en general, nos dicen después de 10 días, bueno, usted está curado, usted puede volver al trabajo, puede volver a repetir o a realizar una vida normal, puede empezar a hacer actividad física. Yo creo que acá es donde los médicos nos tenemos que parar un poquito. Ya en el país tenemos más de 3 millones de personas recuperadas, gracias a Dios, y obviamente a medida que siga avanzando la pandemia va a haber cada vez más gente recuperada. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué hago? Una vez que me dieron el alta, ya está. Bueno, las consultas en general son consultas relativamente precoces. Entonces nosotros lo que decimos es, para tratar de que la gente, bueno, tenga alguna idea que le sea fácil, decir, mire, si usted cursó un COVID LED, o sea, ¿qué significa? Que lo cursó en casa, que la pasó relativamente bien, más allá de los síntomas que dijimos, la pasó como una gripe, podría decirse. Lo que decimos es, la primera semana del alta, tómese la con tranquilidad. O sea, vuelva a sus actividades habituales, pero si usted hacía actividad física y salía a hacer running, no haga running, camina, salía a caminar, hace una buena caminata, una caminata recreacional, y escuchar al cuerpo, y ver lo que el cuerpo dice. Ahora, a partir de la segunda semana en adelante, lo que estamos diciendo desde las sociedades científicas, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología, es, mire, haga una consulta con su médico, clínico, cardiólogo. ¿Por qué? Porque hay pequeños porcentajes, pero se ha visto reportes, que aún en COVID leve, puede haber una afectación, y la típica afectación en el corazón, que se ve con otras virosis también, pero más frecuentemente con COVID, es una inflamación del corazón, llamada miocarditis. Itis es inflamación, entonces las paredes del corazón se pueden inflamar por la agresión viral, aún con pocos síntomas. Gracias. Gracias por ver el video.